¿Y borrachas que hay? No ¿Quién no te es? Todo el mundo Llegamos a la frontera del hacha dura Mira hoy no hay trabaso, mira hoy No hay trabaso, mira No, gracias ¿Y allá? Les cuento que la sirenita ahorita va de paseo para Guatemala chiquitos Paraguate y te dejan pasar y no puedes rir y te tiras de mojada Pues es la nada de tráfico que hay y siempre hay un montón de trailers todo esto Aquí paran o no paran Aquí es la migra de El Salvador Mira lo que están contando Llegamos Llegamos a Guatemala Yey ¡Yey! ¡Ay! ¡Cuánto huele la mejor está! ¡Muy nada de vida! Solo estamos en la frontera ¡Wow! Ya ni miren las llenas que hay Pero no hay cosas que no me hicieron es que dicen que para ellos para guatemala para guatemala son extranjeros que para guatemala ellos van a ser extranjeros pero sólo de sólo dijo de gustavo esquivelli ya no ya no vuelven a pedir tenemos que pasar por guatemala todavía registrándonos en guatemala la forma de guatemala cuál es la forma de guatemala en ese cuente fueron ustedes como ese fuente y los y antes ese fuente era como si los llevamos a caer en algún lugar a ver ay casi vamos a ir a guatemala no agarramos que sabes ay mira está riendo gracias casi ya no te voy a regresar pues sí pero si vamos a comprar algo ahí supómodo mira que grande este río es una grande mi mamá dice una historia que ella se pasó de la frontera de méxico por nadar en un río ay 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 miren el río mi amor miren el río miren el río guatemala ya estamos en el salvador oh ya no guatemala después del puente guatemala ya estamos en guatemala se llama guatemala bienvenidos a welcome to guatemala como hablan aquí en guatemala si pues 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 patojo oh my gosh i will still love you baby oh you know ya papi, remember that you were like this? no yes you were fat what was the fault? no no never never ever forever yes forever you were never ever and forever bueno llegamos a la migracion de guatemala señores yes todos oh my god are you kidding me? no i'm not kidding you are you kidding me? y aqui para que? porque tambien hay que pasar a registrarnos aqui en guatemala guatemala si no te paran ahí en guatemala te hacen pagar una multa por no haber registrado aqui ibas a salir ibas a entrar ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Puede para el fracés! Es fácil, ¿verdad? ¡Puede para el fracés! Pero, ¿sabes lo que pasa? Si quieren cobrar, no lo llevo. ¿Cómo crees? Ya están en 90 días, ahí están en 90 días. Oh, sí, sí es cierto. Pero por esto... ¿No? ¿No? No hay malas. Si le acaso te quieren cobrar, va a ser una multa. Este señor me cae. Pintarle. A la educación, pintarle. A la gente. Pues sí, pero lo puede atropellar. Vamos allá a desayunar, en aquel restaurante, donde pasamos siempre. Están lejitos, pero tenemos tiempo. Hola. ¿Estamos en Guatemala? ¿A qué comedor nos pasamos siempre? ¿Estamos en Guatemala, pues? ¿Cómo se llama ese comedor? Estamos en Guatemala, pues. ¡Poo! Welcome to Guatemala, salvadoreños, gringos, guacates. We're, we're in Guatemala already. ¡Ay! Ahora tienen que hablar como guatemaltecos. ¡Oh! ¿Qué pasa mucha? Uno ves, um... En Stan, un sotinor, me comí un alopeño. Ok. Willy. ¿De verdad? Y te estoy enviando, ok? Yo sé. ¿Listo? Cambiate ahorita el agua, cambia. Ok. 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 Pero, ¿cómo vas a pagar, si no tienes que pagar? ¿Te hicieron una cera? Porque las... Pues... Pues... Podemos pagar, quizás, con moneda de Estados Unidos. ¡Ay, que puede estar naked! Yo no sé cómo bailar con un guatemalteco. Un guatemalteco. Un guatemalteco. Un guatemalteco. Nos quedamos sin internet. Nos quedamos sin señal de nada, porque ya estamos en Guatemala. ¿Qué? ¡No! ¡Un guatemalteco! ¿Qué? Bueno, turn this car around. Let's go. Ah, ¿sabes qué voy a ir a hacer allá a San Pedro, güey? A mí, San Pedro. No. A ver si puedo conseguir un chip para tenerlo listo para cuando vengamos de aquí. De manteca. Pero, después de... ¿Qué? ¡Es caro, Bayona! ¿No? ¿De serba? Sí, me imagino. Él puede solito, tía. ¡Hey, blanco! No. ¡És de la! Póntela. ¡Sé un claro, eh! Yo no sé cómo... Ah, yo sí. Vamos a ir a ver, si dicen algo. Démelo. Ay, mi... Yo sé cómo hablan los colombios. los colombioconecos colombioconecos